¿Cómo están? Es un placer poder compartirles algo por este medio y junto a ustedes poder aprender. Uno de los versículos que ha sido de bendición para mí desde que empezó esta situación ha sido Lamentaciones 3.22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. A mí me encanta poder buscarlo en nuevas versiones y a mí me encantó la nueva versión internacional, así que se las voy a compartir. El versículo 21 empieza diciendo, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El 22 dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es tu fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en él esperaré. Este versículo me encantó mucho porque Jeremías fue quien escribió el libro de Lamentaciones. Escribió este libro en momentos difíciles, momentos dolorosos, en crisis por la cual estaba pasando todo el pueblo. Y él escribió y narra cada uno de los capítulos, cómo vivió con dolor, cómo fue muy difícil. Pero él termina diciendo que algo que le llena de esperanza. Y fue saber que el amor de Dios no se acaba, jamás se agota. Que sus misericordias se renuevan cada día. Y yo les animo a que ustedes puedan compartir este versículo con su familia, con personas que conozcan, que tal vez estén pasando por situaciones difíciles. Es momento de nosotros mostrar ese amor que Dios nos da. Demostrar esa esperanza que el Señor nos da. Y ser de esperanza para otras personas. Y yo les animo a que ustedes puedan compartir del Evangelio. A que ustedes puedan, incluso ustedes, tener esa comunión con Dios. Porque yo sé que en algún momento alguno decía, no, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. No, es que no tengo tiempo para orar, porque estoy ocupada, colegio, trabajo, universidad. No son tantas cosas. En este momento Dios nos ha dado el tiempo para que podamos tener esa relación, esa comunión que no tenían. Así que yo les animo a que ustedes puedan compartir del Evangelio con sus amigos, con sus familiares, con personas que conozcan. Que ustedes puedan compartir esa esperanza que Dios nos da. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos pronto.